Este 20 de abril, de forma inédita, por primera vez, aliados y consumidores de cannabis se manifestaron en Tuxtla Gutiérrez y pugnaron por la legalización con fines medicinales y lúdicos. Por varios motivos, la planta en sí, sus propiedades medicinales, en lo personal, ayudó mucho a mi familia. Con el cáncer, a mí con la ansiedad, el estrés, yo soy una persona del área de la salud, yo licenciado en la enfermería y desde que consumo cannabis he dejado de consumir alcohol y me ha ido mucho mejor con eso. Fueron enérgicos en mencionar que no por el hecho de ser consumidores, deben ser estigmatizados como personas delincuentes. Habla de los estereotipos y de que la gente no tiene esos valores y que ya por como te ven te van a tratar y te van a juzgar. Y pues la verdad está muy mal porque, o sea, por ejemplo, no sé, a mí me pueden ver fumando y yo no soy una persona que vaya a ir a agredir a alguien más. O sea, y pues simplemente hay personas que sí se ven así y ya por el simple hecho de traer un porro en la mano, ya dice nada, está ese delincuente. Cada quien juzga a su parecer o a sus temores. Lamentablemente estas personas no saben quiénes somos y no hay que juzgarlas por no saber quiénes somos. Simplemente hay que ser tolerantes y pues, pues sí, cada quien en lo suyo, ¿no? Pidieron a la ciudadanía que se informe en torno a la marihuana y las diferencias con otras drogas que sí producen daño. Solamente lo contrario, la verdad, uno cuando está pacheto ya no se quiere parar ni por el agua. Entonces, son otro tipo de drogas las que generalizan a la marihuana con otro tipo de drogas. Entonces creo que desde ese estigma, pues se ve mal, ¿no? En Chiapas, la manifestación tuvo como objetivo su legalización, pues aseguraron que trae beneficios medicinales. Pues, por ejemplo, en Estados Unidos, que es 100% legal, Adrián Marcel hizo un documental donde fue a Estados Unidos y tienen plantas canábicas que ayudan a la gente y, o sea, y tienen permisos 100% legales. Samuel Revueltas, alerta Chiapas. O sea, las generaciones nuevas ya lo ven normal, los papás ya, pero, o sea, todavía hay gente creada la antigüita que todavía no lo acepta. Gracias. 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 Gracias.